¡Qué bienvenidos a Casa Deportes! Y bienvenidos al episodio número 81 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League El Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr. se enfrenta a los Black Cacks del Sunderland que ahora están de azul marino Bueno, no es azul marino, es como azul cielito, ¿no? Y tenemos que toparnos a ellos en un enfrentamiento directo en la Premier League Como ustedes ya saben, en la realidad va muy mal el Sunderland Yo lo dije en mi predicción de la Premier League Por si no la han visto, está en el canal, pueden ir a verla También la predicción de la Bundesliga que se subió este fin de semana y esta semana se subirá de la Liga BBVA Pero por lo pronto regresamos aquí al gameplay y vemos qué diferente está este equipo del Sunderland al de la realidad Está prácticamente, no, que digo prácticamente completamente distinto pero sigo completamente, hay varios jugadores que sí están como lo es Jack Rodwell, Will Buckley, Bradcott Como sea, nos vamos al partido y esta es la mela que se la da a Kieran Tripper Kieran Tripper manda el centro para Dunnings ¡Que remate el travesaño! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer el travesaño! Nos niega la primer jugada y tenemos que ir hasta el segundo tiempo y Dunnings tiene hambre de revancha Dunnings con la velocidad Dunnings parece que le quedó larga ¡No! Pero a Dunnings nada, le queda largo ¡Gol de Dunnings! Así arrancamos este episodio con todo en un partido que estaba muy trabado en media cancha Dunnings y con su velocidad endemoniada con asistencia de Clemón Veamos aquí a Dunnings como parecía que se adelantaba pero con un pequeño toque logra vencer al arquero del Sunderland ocho goales en la Premier League para el Lobo El Lobo ahora es Jacarine Emmanuel Jacarine ¡El italiano! ¡En el fondo! ¡Kieran Tripper! ¡En el fondo! ¡Kieran Tripper! ¿Qué dijo Kieran Tripper? ¡Loris Carrius! ¡El Ince Carrius! ¡Espectacular! Aquí vean hasta como de reverso no sé cómo estuvo esa atajada y vean aquí ¡No lo puedo creer! Minuto 81 y Ezequiel Garay perdió la cabeza les juro que quería despejar no quería barrerme y atropellar al jugador del Sunderland pero Garay tenía otros planes atropelló al jugador hasta por debajo las piernas pasó y otra vez tiene que aparecer el Ince Carrius recordamos que ya atajó penal en una final de Champions League y ahora se enfrenta a Michael Michael Mandron un jugador que se glitchó francés del Sunderland y ahora es Mandron contra el Ince Carrius ¡Le hizo caso! ¡El Ince Carrius! ¡Espectacular! ¡La atajada del alemán! que se lanzó se recostó a su lado izquierdo Mandron no lo puede creer tampoco Wellington vemos la atajada del Ince Carrius del penal ¡Oh! con la mano derecha ¡Espectacular! El Ince Carrius es un héroe es ya una leyenda el Nottingham Force y aquí otra vez ataca el Sunderland y es derribado en el área y otra vez un jugador del Sunderland ¡Qué demonios! y ahora sí Kieran Tripper nuestro capitán otro penal cuando recién nos salvamos de otro ¡Ay! este estuvo mucho más dudoso no lo puedo creer no sé yo creo que si era penal y otra vez mandan a Mandron a pesar que se equivocó en el primero el Ince Carrius otra vez quiere distraer a Mandron otra vez quiere atajarle el penal le pide a donde mismo ese balón le pide a donde mismo ese cobro ¡No se mueve el Ince Carrius! ¡Dos penales atajados en un partido! ¡Y esto prácticamente se ha terminado! ¡El Nottingham Forest ha ganado! ¡Y gracias al Ince Carrius que estuvo firme! ¡Bajo los tres palos! ¡Conseguimos los tres puntos! ¡Muy muy complicado! pero de verdad era un partido que teníamos que ganar sí o sí la gente canta el público que pagó su boleto para el City Ground está contenta con la actuación del Nottingham Forest de Danny Inks y de por supuesto el Ince Carrius que tuvo un partido sensacional simplemente para recordarlo ahí está fue el hombre del partido sin lugar a dudas el Ince Carrius y tenemos que cambiar el chip de competición para ir a la UEFA Champions League la Copa de Campeones el mejor torneo de clubes del mundo y es en el Stad Joglund donde viene Clemón Guenier el Stad Joglund del Olympique de León que en la realidad tiene un equipo muy interesante para esta siguiente campaña porque enfrentan Champions League y quieren volver a ser el equipo que hace poco fueran con los Karim Benzema y un niño pernambucano jugadores que dieron a un Olympique de León que fue grandísimo y posiblemente el mejor durante mucho tiempo en Francia vemos que aquí tienen un once muy muy bueno de verdad Luis Holtby un ex Nottingham Forest y Clemón Guenier se enfrenta a un ex Olympique de León en el Stad Joglund que en la realidad será renovado para la Eurocopa de Francia 2016 así se para el Nottingham Forest el once de gala tenemos que enfrentar este partido con el once de gala a pesar que jugamos este fin de semana pero eso no importa primer jugador del partido vemos minuto uno Dan Ings se encuentra a Maureen Fellaini Karen Trippert por la banda de la derecha el capitán el lateral de por derecha manda un centro desbloqueado el remate de André Schurle gol del alemán André Schurle en una jugada un poco extraña aquí vemos que la hace de Arrow o de Robin Hood de Nottingham Forest por si no sabían Robin Hood es de Nottingham Forest y aquí espectacular lo de André Schurle Anthony López nomás se aventó para la fotografía primer gol en la Champions League para André Schurle siguiente jugada minuto 20 otra vez el Nottingham Forest en los controles Clemón Ganier así se quitó a su excompañero Clemón Ganier con velocidad Clemón gol de Clemón Ganier no lo celebre no lo celebre dijo por favor despedazó al defensa del Olympique de Lyon con ese movimiento jaló el balón vente para acá le dijo ese balón y corrió como nunca corrió Clemón Ganier ataca el Olympique de Lyon con esta jugada el fondo el Insecarius otra vez siendo factor bajo los tres palos y al ataque el Nottingham Forest Dannings a velocidad Dannings intenta recortar pero ayuda el defensa el centro va para Clemón Ganier 3 a 0 al minuto 32 estamos haciendo un Borussia Dortmund de este fin de semana Clemón Ganier con la definición así de sangre fría quemarropa golazo de Clemón Ganier dos goles en la Champions League los dos goles contra su ex equipo qué golazo qué golazo hay que aplaudirle a Yacine Benciá el primer fichaje en la historia del canal así es fue con el Southampton y fue una sesión de Yacine Benciá este jugador que estuvo en el Mundial Sub-17 aquí en México segundo gol en el Champions League para Benciá y ahora es la siguiente jugada para el Olympique de Lyon aquí es una jugada prefabricada Dios mío gracias otra vez yo te amo no salva otra vez los palos no salva la madera el metal como ustedes lo llamen y va a seguir atacando el Olympique de Lyon aquí otra vez a quemarropa el Insecarius que desayunó el Insecarius en este episodio que está on fire está impasable le dan aquí la reacción noyerística de verdad vemos a Francisco Rodríguez que va y golpea al jugador del Olympique de Lyon qué bueno que no lo vio el árbitro otra vez el Olympique de Lyon Jordán Ferri en el fondo el Insecarius hoy viene intratable vemos Garay eres tú Carius no se lo puede creer aquí la tajada espectacular y aquí dije cuando estaba grabando obviamente este episodio dije momento ya me imagino más de un comentario y esto se los quería enseñar desde hace mucho nos vamos aquí la verdad siempre me confundo con todas estas configuraciones pero les voy a enseñar que no tengo nada de sliders y hasta vemos que aquí me equivoqué y ahí pueden ver también como tengo eso nos vamos a vemos que estaba de verdad perdido dónde está esa cosa y está en configuración y ahí está configuración del juego vemos que personalización de juego del usuario todo todo como viene el juego yo literalmente siempre he jugado así toda mi vida no le muevo a nada lo único que le muevo son las dificultades paso de clase mundial a legendario por conforme vaya jugando y solo se los quería enseñar para que luego no dijeran que uso sliders que juego en amateur y aquí Dan Ings que le queda una asistencia a Raheem Sterling bueno perdón Raheem gol de Dan Ings en la Champions League porque digo si Clemone y Andrew Schurler también tienen sus goles yo quiero el mío aquí recortó muy bien al defensa la definición fue muy débil pero en el contrarremate Dan Ings aprovecha y nota su tercer gol en la temporada y otra vez quiere atacar y este es Ryan Gold pero aquí el árbitro va a decir que se acaba Raheem Sterling prueba bueno que bueno que ya se había acabado así lo intentó así lo intentó Raheem Sterling quería pegarle al travesaño le ganamos 4-1 a la Olympique de León y de verdad esto solo pasa en FIFA de verdad que me cueste tanto trabajo ganarle al Sunderland y al Olympique de León le ganamos 4-1 a mí me pasa eso muy seguido y yo creo que ya después de 81 episodios y aún más si suman las demás series lo han visto los que me siguen desde el inicio los que siguen esta serie desde hace poco lo pueden ver y ver los otros episodios de verdad en FIFA esto sucede muy seguido y ahora tenemos que ir a Villa Park para enfrentarnos a los villanos del Aston Villa Aston Villa contra Nothing in Forest otra vez en la Premier League pero ahora el equipo que sale es el cuadro número B el equipo número B para enfrentarse a los villanos que en la realidad aprovecharon las ventas de Fabian Del y Cristian Benteke para armarse hasta los dientes su fichaje más reciente Adama Traoré proveniente del Barcelona vamos a ver que hace el juvenil ex Barcelona obviamente vamos a ver si puede aprovechar la oportunidad de jugar en la Premier League y ser cumplir la promesa no de Traoré así se para el Aston Villa que vemos que tienen a Dembaba y a Shinji Okazaki y sabemos que Shinji Okazaki fichó con el Aston en la realidad así que aquí hicimos una especie de predicción así se para el cuadro número B apostamos en la doble contención la pareja James Ward-Prowse y Victor Guanyama por ese conocimiento que ya se tienen Dale Southampton en años anteriores primer juego es para Hamsterling que busca a Victor Guanyama que estaba complicado intentó rematar así dando la media vuelta nos tenemos que ir hasta el segundo tiempo para la siguiente jugada de peligro James Ward-Prowse con el tiro libre en el fondo Brad Goosan el arquero estadounidense espectacular sacando ese balón en la línea y ahora la roca Carlos Sánchez remataba pero en el fondo la esperanza de la portería minuto 90 un partido que de ahora no tuvo muchas acciones de gol y nos vamos al ataque porque queremos ganar el empate no es opción por la banda de la izquierda Scott Sinclair que busca a Gary Brill que había entrado de cambio gol de Gary Brill la reencarnación del cazador de Zombalonga en un canterano inglés el 23 de Nothing and Forest James Wilson va y lo felicita porque aquí no le temblaron las piernas o más bien no le tembló la cabeza y vemos que con todo y derribando rivales posiblemente se pudo haber marcado una falta no importa Gary Brill anota lo que es el gol del triunfo 1 a 0 en un partido que de verdad como decía estuvo muy muy trabado muy muevan a la banca si vieron ahí en el fondo a la banca que divertido se vio y aquí el capitán Scott Sinclair celebrando en el que es su equipo en la realidad pero estamos en la realidad Nottingham así que no es su equipo más bien nosotros somos su equipo y ganamos al Aston Villa y seguimos marchando en la Premier League en lo que queremos sea nuestra temporada de consagración de consolidación para que vean que no somos una mentira que somos el equipo más grande en la actualidad europea pero vemos que perseguimos al Tottenham esto es la Premier League señoras y señores vemos que Stoke City y Sunderland bueno el Stokelona si le quieren decir así si vamos ardiendo desde los cinco primeros lugares hay siete puntos separando al primero y el quinto lugar esto es simplemente la Premier League aquí está la tabla de los mejores anotadores donde Dan Ings la lidera con ocho goles si con ocho goles me está confiniendo con el gol que anotó en la Champions League y en la tabla de asistencias vemos que no aparece nadie en los primeros puestos pero obviamente queremos que un jugador gane el mejor asistidor el que lo puede ganar es Clemón Gogné Eric Lamela Andrew Shirley a lo mejor el mismo Jordan Henderson James Ward-Pros Aaron Ramsey no lo sé esperemos que alguien lo pueda ganar pero en las porterías embatidas parece que el Insecarius volverá a liderar esa tabla una vez más después de haberlo hecho la temporada pasada y ser nombrado el mejor jugador del torneo de la Champions League el Insecarius leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa hace no sé si voy a subir primero el video del tag del futbolero pero aquí ya lo están viendo hay un link aquí para que vayan a ver el video del tag del futbolero para que conozcan un poco más sobre mí y mi vida con el fútbol y pues el Insecarius no olviden comer frutas y verduras ahí nos hablemos y si lo hablemos y si lo hablemos y si lo hablemos y si lo hablemos